When the timing is right, you're going to take old Trevor and put him out the pasture. Oh, mate. Michael will be sensible, but Trevor... Trevor won't be. Franklin tiene que tomar la decisión más difícil de su vida. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me. Matar a Trevor, matar a Michael, o arriesgar su vida. Tres opciones que desencadenan el final de la historia de GTA V, que si bien logran generar tensión en un principio, terminan estando entre los finales menos favoritos de la saga, debido más que nada a su simpleza. Pero, eso no quiere decir que no tengan nada de qué hablar, estas tres misiones llegan a ser bastante interesantes en profundidad, por eso hoy les traigo, 30 curiosidades de los finales de GTA V. Final A. Opción sensata. El nombre de esta misión es dicho por Steve Haynes, quien le encomendó a Franklin directamente que mate a Trevor al acabar la misión la mar de problemas. En la misión robar la meta de GTA Online, luego de robar un camión cisterna, Trevor les avisa a los jugadores que tengan cuidado, ya que si la cisterna recibe disparos los dejará calcinados, haciendo un presagio de su muerte en este final. Steve Haynes no muere si elegimos esta opción, o la opción B, aún así en algunas versiones se puede ver un bug en páginas como Glitter, que hablan de la muerte de la gente como si hubiéramos elegido la opción C, alto bugazo. Este final es el más corto de toda la saga, teniendo como único objetivo ir al punto de encuentro, perseguir a Trevor, y mimirlo, seguido de la opción B, que solo resulta más larga por la persecución, irónicamente, la opción C es considerada la misión final más larga de la saga, ya que el tiroteo de la fábrica, más los prolongados viajes que realiza cada protagonista, la vuelven mucho más duradera de lo que parece. Al perseguir a Trevor, su camioneta puede avanzar a una velocidad increíble, jajaja mira eso, es totalmente imposible que su vehículo vaya a esa velocidad, ni siquiera las motos o los autos deportivos pueden alcanzar esos kilómetros, también al principio de la persecución, vemos que frena un momento para darnos ventaja, todo esto ocurre ya que la misión está programada para que sea imposible alcanzar a Trevor en el camino. Aún así, si llegas a acercarte a Trevor, este nos insultará y nos amenazará desde allí. Uno de los insentidos que más me joden es el hecho de que no se le pueda dar una muerte rápida, si no le disparamos nosotros Michael lo hará en nuestro lugar, pero aunque le apuntemos directo a la cabeza, de todos modos la bala irá hacia la gasolina, o sea, no solo traicionas a alguien que siempre estuvo de tu lado, que nunca traicionaría a sus amigos, y que ya ha sido traicionado previamente, sino que los protagonistas ni siquiera sienten lástima por él como para darle un final menos doloroso, sabiendo que mimir quemado es una de las peores formas de morir que existen. También esta escena tiene un error bastante gracioso, fíjense que la explosión es tan fuerte que los dos son empujados por su fuerza, y el auto de Michael se prende fuego y oímos su explosión, pero inexplicablemente esta segunda explosión no les hace absolutamente nada a pesar de estar mucho más cerca. Además, en versiones tempranas existía un bug en la escena, que hacía que Michael muera por esta explosión, lo que demuestra que la inmunidad de los personajes es algo puesto intencionalmente. Y para rematar, al final de la misión se ve como Michael se va en otro vehículo, que ya me dirás vos, fanboy de Rockstar que justifica absolutamente todos los errores, como Weah hizo para tener su otro auto ahí, sabiendo que él vino solo en un auto, y que todo lo ocurrido aquí fue repentino, y nunca lo vemos pedirle a nadie que traiga otro vehículo. Para acabar con la opción A, lo más destacable es la extraña actitud de Michael ante la situación, claramente traicionar a tu amigo nuevamente por conveniencia no es algo fácil, y primero lo vemos culpando a Trevor, luego a Franklin, luego dice que todo viola y si pinta una birra le mete, pero si lo vemos en persona dirá que no, que lo que hicimos estuvo mal y prefiere alejarse. A ver Miguel, que mierda querés echar en cara si vos fuiste quien traicionó primero a Trevor mientras él lloraba pensando que moriste, y hasta se tatuó tu nombre, y que encima fuiste capaz de apretar el gatillo sin siquiera darle a la cabeza para mimirlo más rápido. Opción B. Ha llegado la hora. Si repetimos esta misión luego de haberla superado, Michael aparecerá con su traje por defecto, pero al llegar a la fábrica su ropa cambiará por los vaqueros azules y campera de cuero. Al superar la misión tendremos el logro mentor superado, cuyo nombre en chino se traduce literalmente como, el verde viene del azul, el verde hace referencia al color que representa a Franklin, y el azul a Michael, una clara representación de que Michael es el mentor de Franklin. Y ahora un dato triste, este final por obvias razones es considerado el más cruel, y es que incluso Michael no solo está enojado por la traición de Franklin, sino que en esta parte en específico podemos notar como se quiebra su voz, estando al borde de llorar. Una buena referencia ocurre cuando Miguel le dice que le enseñó todo lo que sabe, y Frank corresponde no todo. Esto hace referencia a Playboy y Wayne, que dicen prácticamente lo mismo, y en ambos casos el más ne**o es quien dice no todo. Algo que no tiene sentido es la puntería de Andos, que está programada para fallar todos los tiros, primero está Franklin, que aunque le atine varias veces no le hará ningún daño, y luego Michael, quien en combate tiene solo una característica, y es su puntería casi perfecta, no por nada tiene hasta una habilidad especial para representarlo, pero en este caso es incapaz de pegar un tiro. Algo curioso es que si elegimos este final, la historia de Franklin acabará de la misma forma que empezó, traicionando a la persona con quien trabajaba. Una buena señal de que este final no es canónico, está en la siguiente frase de Michael. Tomaste la decisión equivocada, una frase totalmente clara y directa, pero en inglés tiene más de un significado, ya que la palabra call, puede ser decision, o también puede significar llamada, por lo que Michael estaría diciendo, hiciste la llamada equivocada. Y esto hace referencia al inicio, donde Devin nos dice que con hacer una llamada, tomaremos la decisión clave, muy curioso. Final C. La tercera vía. Si elegiste sin querer uno de los otros dos finales, puedes retractarte llamando a Lester antes de que Franklin haga la segunda llamada, fíjense como llamo primero a la víctima, y luego llamo a Lester, de esta forma se cancelará la elección principal y desbloquearemos el final C. Como ya sabrán, el papel de Lamar está muy limitado en la trama debido a problemas legales que tuvo el actor en ese tiempo, por lo que tuvieron que reducir bastante sus apariciones, quizás por esto es que lo vemos en el final como una simple ayuda, y que luego literalmente desaparece de la escena sin una despedida, como si hubiera muerto, pero aún podemos hablar con él en una llamada con Franklin mientras viaja a lo de Wei Chen, Lamentablemente esto no le quita lo forzado, y Lamar terminó siendo un personaje muy desperdiciado, por suerte supieron corregir este error en el online. A pesar de que casi todos elegimos Min-Mira a los chinos con C4, la muerte canónica de Wei Chen parece ser disparándole únicamente a él, ya que si usamos la explosión morirá su hijo Tao Chen, y este aparece en una actualización posterior del online, y si pasas por este lugar dirá que casi muere ahí. Otra referencia se encuentra en el logro Tulifandai in Los Santos, sacado de la película con el mismo nombre, pero cambiando Los Santos por Los Ángeles, un título que también fue referenciado en GTA 4, con la misión Tulifandai in Alderney. Si vemos los artículos de noticias luego de la misión, dirán que Stretch murió un par de meses después de salir de la cárcel, esto daría a entender que toda la trama ocurre en dos meses. A pesar de que escuchemos la voz de Devin cuando lo llevamos en su auto, es difícil pero posible abrir el baúl y ver que este no se encontrará en él, a lo mejor Rockstar pensó que no había forma de que este se abra, y es curioso ya que en entregas pasadas si se molestaban en poner el cuerpo, pero bueno. Parecía una cagada. También, un detalle menor es que al caer el auto de Devin por el acantilado, este explota rápidamente, cosa que no ocurriría en el modo normal al ser una caída relativamente corta. Michael recibirá una llamada de Dave Norton luego del final, donde le pedirá que se porte bien y no se meta en quilombos, pero si conseguimos un par de estrellas al poco tiempo nos volverá a llamar. Una de mis curiosidades favoritas, es que podemos llevarnos a Devin Norton sin alertar a Merryweather, simplemente necesitamos estudiarnos las posiciones de cada guardia, y usar un arma con silenciador, preferiblemente un rifle, y mimir a cada uno con sigilo y desde lejos, de esta manera Devin no se dará ni cuenta de que estamos en frente suyo, se alertará ni bien nos vea, y tratará de esconderse a pesar de que estamos delante suyo jajaja, les recomiendo intentarlo ya que es divertido. Y para acabar, la pregunta del millón, ¿el final C es realmente el canónico? Durante muchísimo tiempo se estuvo debatiendo si de verdad este es el final verdadero, porque más allá de parecer más lógico y ser el más alegre, hacían falta señales directas de Rockstar que lo confirmen, quizás la más temprana de todas fue el famoso artwork promocional, que muestra a los tres chiflados frente al vehículo de Weston, mientras que los otros dos finales no tienen ninguno. Luego si nos vamos por cuestiones lógicas, Franklin no mataría a sus amigos directamente sin pensar en otra solución, y por eso acudiría a Leicester, pero tras la salida de futuras actualizaciones del online, pasadas tiempo después de la campaña, vemos que Trevor está con vida, lo que descarta la opción A, pero nunca veíamos a Michael ni a Franklin, y por el contrario veíamos a Tao, quien se supone que muere en el final C, lo que hizo pensar a muchos que el final correcto sería el B, pero como ya dije, su muerte no es canónica. Y así siguieron las especulaciones y debates hasta que salió el DLC de Contract, donde finalmente vemos a Franklin, y como extra nos regala una indirecta de que Michael está vivo, diciendo que conoce a un productor del cine cuando pasan por ahí, y el único productor que Clinton conoce es Michael, acabando de confirmar que el final C, es el final canónico de GTA V. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!